¡Hola! Soy José Lux y sean bienvenidos a un nuevo videito para mi canal. Esta vez les traigo un nivel que dejé pendiente en el último 100 varios, de modo y feci. Que lo quiero pasar y porque me gustó, es un speedrun. No me acuerdo cómo se llama, ahora lo veremos. Recuerden, suscríbanse, comenten, compartan, activen la campanita kawaii de mi canal y dejen sus niveles, ya lo estaré pasando. Igual estaré buscando sus niveles en una página oficial que hay de Facebook de Super Mario Maker, ahí dejaré el link para que también se unan a esa página. Tenemos un nivel que dejé pendiente. Y recuerden, yo juego niveles que no sean kaiso, que sean troles puede ser, speedruns y cosas que no tengan técnicas kaiso. Ni... Ni algo muy difícil. Ya. Este es. Don't stop speedrun. A ver qué tal me va. De una japonesa. 1.08. Igual buen nivel para ser muy difícil. Ya. Veamos. A ver qué nos despale el destino. Estaré dejando el link de la página de Facebook donde comento mis niveles. Ya. Volver. Ya. A ver, centrémonos. Esto era así. Ya. Ahora ya lo ponemos el casco, no importa. Ah, no. Era el primer casco. Sí, era el primer casco. Por lo menos hace más de la vez pasada. Ya. A ver qué se devuelva. No. No. Mátalo. No. Error mío. Sorry. Y recuerden, esto es sin editar hasta no tener el nuevo computador. Una vez teniendo un buen PC, editarle los videos. Ya. Porque lamentablemente el PC que no tengo no me da el rendimiento para poder editar. Lo despegable. Vamos. Vamos. Respeguemos. Vamos. Salta antes este Mario. Salta antes este Mario. Vamos a saltar después. Veamos. Ahora se. Esto no lo vimos. Pero salta, Mario, salta. Mario no. No ayudas, no ayudas Vamos Vamos aquí No importa, no importa ¡Hola reconstitución! ¿Ahora no tengo ningún bonifacio de mano? No Y también saludos a Hano Conor Un Youtube que me ayudó harto para En la página de Facebook que lo comentó Aquí en el medio me unió A esta página No puede ser Dele apoyo al canal Chiquillos Y recuerde dejar sus niveles no que hizo Medio en todo Como soy de Chile En todo el trasero ¡Apúntale bien! Ya, hagámoslo más rápido, volveré a empezar Que no tengo los dedos rápidos, oye Me acostumbrete a despertar en este cartón ¡Ay! 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 ¡Era! ¡No! ¡Era con el Spin-Aid! Menos veces esa parte que me cortaba Q-M ends ¡Vuelven a empezar! Nooooo no! ¡Salte! claw ¡Nale! Nin ompegarte en el podo On' el trasero En el culo Ah, ni siquiera hace spin Ay, pero no, pero salta hace spin, excepto después no ahora Por Dios Aprovechemos ese booster de invisibilidad El oro nos saltó después Ay, no se puso el casco Calle, calle, calle antes, calle antes Dio Voy a hacer Después de No llegué, no llegué, no llegué, vamos Me choqué con el techo Con la pared, me choqué con el techo Vamos Vamos, vamos, de nuevo 3 a 0 Mario, no, polla, niño No puede ser Vamos vamos ah no pues pero salta ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nooo! Tiene que lanzar el fuga a la cara de este ¡Nos salté después! Bueno, me puse el casco ¡Nos vamos! Me pregunto si podría hacer spinning ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Pero para qué voy a ir a hacer fin? ¡No! ¡No! ¡Comicado! ¡No! ah 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 y ah ah No! No, no, no me pongo acá. Y este espacio que tengo, no me pongo acá. Tienes la cara, tíralo, tíralo en la cara, hombre. Voy a proteger estos boosters. Voy a proteger estos boosters. o sea la inventividad que me da el de NK no salta más salta más largo Mario ¿Cómo podría aprovechar esto? ¿Cómo podría aprovechar ese spin? Por lo menos de práctica va a ser No, está mal porque está mal ahí Vamos 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 ¿Qué es eso? Vamos, amigo, no es... Noo, pero tengo que saltar después Ah, salte mal. Vamos. Ay, vuelve a empezar. ¡Vuelve a empezar! ¡Vamos! Pero, ¿por qué no? En la cara. Otra vez. Otra vez, me disparó. Yo quedé con el techo. ¡Vamos! 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 Veo, boteca. Ay, chaca con el techo. ¡Vamos vamos! Ah, pero no, salto mal ahí Ah, si no salto, no salto, no salto, vamos Ah, no, puede ser No, no falté Me aprende mucho Ah, no, no salto Ah, no, no salto No, no salto No, no salto Tres minutos más Después sigo practicándolo Ah, no, pero ponte el casco, Mario, póntelo Vamos, ya Se lo ponen, empuja Vamos No puedo hacer esto No salto No salto No salto Vamos Vamos con los últimos intentos Por un día de hoy En esta práctica Para mejorar en los niveles Film trans Y así poder jugar Tu buen super experto Espra No salto Ma Mario no apoya No apoya no salte, no salte pero está muy bien, no con sin spin Ya, último intento Ya 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 Último intento de este era Y ya Seguimos practicando con este nivel Para poder llegar a Mejorar el skill trance Y así puedes jugar Más niveles de dificultad Bajo O mordiendo el 1% O bajo el 1% 1.07 Un buen nivel para practicar Ya Eso es todo por este videito De practicando Para Ir mejorando Para ser un super experto Con niveles Niveles así Mándeme Este fue un ejemplo Así que mándeme Así niveles Nos vemos Soy José Lux Hasta la próxima Recuerden Suscríbanse Activen la campanita kawaii Comenten Compartan Mi canal Y hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!